Alguien surge en la noche y entre susurros Gana unos pesos para el villar Alguien viene ofreciendo coronas de ajos Kleenex y chicles para pasar Alguien que bajo el brazo lleva noticias Juegos y fraudes pregonará Alguien que bajo el brazo lleva noticias Alza su asalto institucional Alguien que por barata ofrece espejos Hasta la rabia reflejará Alguien que soportando las levantadas Por una torta riesgo se asal Alguien que bajo el brazo lleva noticias Grita reforma muy singular Alguien que por las dudas lleva petróleo Luches y fuegos ofrecerá Alguien que amarra yugos y entre promesas Por una feria te paseará En esta feria circo y canciones Ponte las barbas a remojar Dambú, monte pilas Y caniqui Lo de la estrellas Dramatizando a metálica Ponte las barbas a remojar De la corra Dambú, monte pilas Quartas Luchas Cholcom La promesa de nuevo pa'l año siguiente La cantata de acuerdo le echamos un veinte Y a Pepito el de enfrente le cae de repente La promesa de nuevo pa'l año siguiente La promesa de nuevo ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto Todos juntos afirman los que saben de distancias Llegaremos al final de la estructura Es cultura de cadáver y concreto Aposarnos al final de la cultura Hay también ¿Quién afirma que tan solo es sufrimiento? Soportable nada más en el olvido Que el que canta buscando algún sediento Para echarle encima su vaso vacío Yo no sé Hasta dónde se resiente lo vivido Pues saberlo es simplemente estar ya muerto Seguiré siempre cantando lo prohibido Y gozando de los frutos de este huerto Cuando me gustó No sé No sé La verídica opera, la máscara y referir, una mínima satina, patitere. Capítulo sólido, de pelo mágico, ridículo cántico, de sílaba lógica. Capítulo sólido, de pelo mágico, ridículo cántico, de sílaba lógica. Capítulo sólido, de pelo mágico, ridículo cántico, de sílaba lógica. Capítulo sólido, de pelo mágico, ridículo cántico. Capítulo sólido, de pelo mágico, ridículo cántico, de sílaba lógica. El pronóstico séptimo, el pláfugo próximo En la tómbola histórica ¡Trágala! ¡Rápagala! 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 Una brújula, unánime, en píldora mínima ¡Alto de no! Ser y del fíjico miserón La plática múltiple acumuló y víctimas En la tómbola histórica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con sabor de vida y muerte, corazón americano con sabor de vidrio y corte. La espera en la fila inmensa y el cuerpo negro se olvidó. Estaba en San Vicente la ciudad iluminada. Estaban en San Vicente las mujeres y los hombres. Corazón americano con sabor de vidrio y corte. Las horas no se contaban y lo que era negro anocheció. En cuanto se esperaba, yo estaba en San Vicente. En cuanto acontecía, yo estaba en San Vicente. Corazón americano con sabor de vidrio y corte. 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 ¡Gracias! 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 Ey, capitán Desde sin verle lo escucho Desmejorando el ambiente Con su nave colosal Llevando listos los frenos Como revolver en duelo Con sus maniobras somando a ese animal En su derecha el boleto El pensamiento al camino Con el resto lo demás Y el pasajero al destino Ey, capitán Un camión lo volvió errante Ha sido recio al volante Se paseó la juventud Le acreditaron el premio De hacerse el viejo del gremio Con el riñón atorado A su trono de sudor Amoldando los amores a la ruta que llevó Disfrutando las canciones De una orquesta infernal Ya viene atrás la patrulla Le muerde el pie Rezongando a los peatones Y a ese tal que no pagó Gobernado por las leyes Del semáforo vital Cincuenta cuelgas de un tubo Van con usted Van como usted Son como usted Van como usted Son como usted Ey, capitán Con este tráfico inerte Acorralado a la suerte De romper el cigüeñal Le acreditaron el premio De hacerse el viejo del gremio Usted se muere al volante Y de muerte Y de muerte Y de muerte Sindical Y de muerte Y de muerte Sacuden los poblados Lojeras de dolor Y harapos por puñados Convertidos lirios Rosas en desbocos Callada diventa Patria inerte Y las multitudes En su cotidiano Convertidos lirios Por las callejuelas Transitaba el pánico Cientos en esquinas Ofreciendo lágrimas Ofreciendo lágrimas Noche en despedida Baloneaba el pánico Resolvió Resolvió Desaparecer De este juego De este juego Tragico Tanto y llanto Confundidos En esfuerzo En esfuerzo Un hábito Resolvió Resultivo Impulsado de un corriente calo Libro y mazo atareados con pasión y música A cada paso le llamaron ánimo derrochando risas y valor con júbilo y de la provincia resurgieron pétalos una muchedumbre dolor y la tabula y de la provincia al chico de tatuaje en tu humilded que surge emocionado en las tinieblas testigo pregonero de su tiempo saludo sin resellos con amor de su amor Música Ya no escribí, no fue maldad, ni ganas de olvidarme de tu sol Preguntarás, qué novedad, no puede haber destierro en el amor Música Yo te quisiera alcanzar, sin la trinchera natal, sin la constante mortal Que crees en este techo, que fiesta particular, en esta tierra fatal Saludación otoñal, siempre en noviembre Música Me veo obligado a confesar, la falta de coraje y decisión Aquí se empieza a desfilar, con ganchos como copias al carbón Música Las fechas de mi dolor, discursos de libertad Se nota la confusión, noviembre miente Me tengo que despedir, la tinta ya se acabó Se me oxidó la ilusión, noviembre 20 Música Música No tenga cara de enojado caray Si a veces le ha llovido el pesar, no admita que lo embargue el dolor Sacuda al meter a no cantar, no obstante que lo invada el esmol Respire las ternuras del ser, aprenda como es bueno soñar Mudar y con vergüenza crecer Música Música Recuerde que lo espera el taller, un libro, una herramienta tal vez Acuda sin tardanza al que hacer, la historia que no olvide el deber Escuchen las tormentas del sur, los pueblos ya no pueden parar Sumando los esfuerzos verán, que el siglo líquido es más allá Música 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 No tenga cara de enojado caray, si a veces le ha llovido el pesar No admita que lo embargue el dolor, sacuda al veterano cantar No obstante que lo invada el esmol, respire las ternuras del ser Aprende como es bueno soñar, dar y con vergüenza crecer Música Recuerde que lo espera el taller, un libro, una herramienta tal vez Acuda sin tardanza al que hacer, la historia que no olvide el deber Escuchen las tormentas del sur, los pueblos ya no pueden parar Sumando los esfuerzos verán, que el siglo líquido es más allá Música Música Retire el maquillaje de oír, suspenda ese ropaje de ayer Y ponga en la maleta un sinfín, de ganas de vencer o morir Retire el maquillaje de oír, arroje esa etiqueta de fe Y empuñe la esperanza de mí, con ganas de vencer o morir Retire el maquillaje de oír, detengas la quietud tropical A oyentes de inocencia banal, con ganas de vencer o morir Panamá, Panamá, Panamá Sobre el clamor de la gente que afronta, que agita, que grita, que gime, que aguarda Y hace escuchar Es el rumor del rumbón, es el son, es el ron, el fervor, el dolor Lo que lleva este pueblo en la sangre Arranca, res y arrasa, convierte presurosa, esta queja en multitud Avanza, arrastra, arriesga, con ritmo caluroso, esta noche en plenitud Anda morena, con tu canto, abrazaremos el futuro Luzir un recorso en la fiesta, te pongo el boroto en la orquesta Coge de canción en la calle, lleno de morir es el valle Escuchen el recado, bebé satino, recumba sin sosiego Abierto no es divino, aguarda raza, resia, convierte presurosa, esta queja en multitud Adverte, cinta y pega, con ritmo caluroso, esta noche en plenitud Agua morena, con tu canto, abrazaremos el futuro Con tu canto, pobrena mía Que al boroto provocó, que esperanza desató Con tu canto, pobrena mía Siempre mira, no sea chicante el gigante que va Con tu canto, pobrena mía Miren el trabuco aquí, sí, creció junto al dolor Con tu canto, pobrena mía Con tu canto, pobrena mía Con tu canto, pobrena mía El sonero mayor de las chuapas Abanica Y es puerto bar Con tu canto, pobrena mía Con tu canto, pobrena mía Sin rodeos, que charanta Y cotera traigo yo Con tu canto, pobrena mía Ya lo dijo Rumi, ya lo dijo Colón Plástico, no está cenac Con tu canto, pobrena mía Con tu canto, pobrena mía Con tu canto, pobrena mía Armazón contundente Armazón contundente, de gran pandango Con tu canto, pobrena mía Con tu canto, pobrena mía Me voy Que al bordo ocasionó, que tremendo reventó Con tu canto, pobrena mía Música Música ¡Gracias!